Gracias por ver el video No yo no puedo usar el agua para que no se lo haga. Si no salió el agua, no se lo robó el agua. Eso no es el agua. Es el agua. No te vas a ponerle a las gandelas. No, no te vas a ponerle el agua. Así que si no te las buscan, no te vas a ponerle el agua. Si no, si no te vas a ponerle la boca, no te vas a ponerle. Sí, sí. Qué es lo que le pudo. Añar a cocinar a cocinar de cocino para qué es bueno que le pudo picante. Si. Es bueno, es bueno, le pudo picante para que se quiera. Para que se quiera mas quiera, a cocinar, una vez que se quiera dor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El don de mi barco, me ponen el barco y me pegaron con el nebano de timón. Y me preguntaron, ¿Drui? Y me dice, no lo hagamos aquí, que la lanta se había hecho en la noche. Así no me dijo, en la noche, la lanta se había hecho en la lanta. Y ahí se había hecho en la noche. Otros compañeros nacieron, trajeron en la noche, se mira el barco y amedrón y quieto. Voy a ir acá, ya. Te voy a ir acá. Quarar. Ando, más, 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 toma así. Hay que ver este episodio? ¿Vale? Visto. Entonces iba a abrir... Lleva a suerte a suerte, a suerte. A suerte a suerte, a suerte a suerte.